Vamos a comenzar como se debe. Ayúdanos con tu nombre y apellido. Cristel Valentino Yola Paladines. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. Muy bien, qué bien. Definitivamente una niña que está formando parte de la Academia JC. ¿Por qué te nació este interés de aprender a jugar al fútbol? No sé, como que me echaron ganas. Ah, ya, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Viste a alguien especial que de pronto te motivó a continuar, a decir juegues? ¿Algún amigo, familiar, papá, mamá, tío, tía? A mi papi. ¿Cómo se llama tu papá? Giancarlos. Ah, Giancarlos, el famoso bombón. ¿Cómo le decís? ¿Papá o bombón? Papá. Listo. ¿De qué juegas tú normalmente cuando...? En el medio. En el medio campo. ¿Te gusta jugar por la derecha, por la izquierda, por el centro? No, solo en el medio. ¿Te gusta hacer goles también, por supuesto? No, me los trago. ¿Cuántos goles te has comido? ¡Hardísimo! ¿A este campeonato a quién le dedicas? ¿A quién se lo dedicas? A alguien especial, mamá, papá. A mi familia. A tu familia. Envíale saludos para la Academia JC y para la Canchita de Don Pozo. Saludos a la Canchita de Don Pozo y a la Academia JC. Gracias. Gracias.